Hola que tal, soy Ash Ketchukche, tu madre del pueblo pajeta Y vine a invadir el canal de Felipe Crespo Para capturar Pokémons Ya que se habilitó la opción de Pokémon GO aquí en Ecuador ¡Síganme! Brian, yo te elijo Ahora eres mío, Brian Me perteneces Ahora vamos a bailar Vamos, vamos Ataca con tu marroneo Dale, dale, con tu marroneo Dale, yo te elijo ¿Qué puedo hacer para entrenarte? Ah, yo soy Ash Ketchukche, tu madre del pueblo pajeta Hagamos marroneo hasta que choque el hueso ¿Qué dices? Este Pokémon me resultó reacio Tengo que buscarme otro ¿Dónde puedo conseguir más Pokémon? Que puedan aceptarme las Pokébolas Gengar, ven Gengar Casi te atrapo, Gengar No te me escapas Gengar No te me escapas Yo te elijo ¡Sí! Ya te atrapo, 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 ya te atrapo Si con esa sonrisa hermosa que tienes Y serás mi Mystic Mystic, 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 Mystic Ah, al fin te tengo Pokémon legendario Montres, yo te elijo Dale, ahora eres mi Pokémon Ahora dame un abrazo Pokémon Un abrazo Pokémon Piyo Te voy a atrapar, Piyo Venga, Piyo Venga, Piyo Venga por mi bola Se me fue Piyo Aquí Tengo cerca un Pokémon ¿Dónde está? Ah, un Charizard Ahí está Vamos a capturarlo Charizard Yo te capturo Ahora eres mi Pokémon Eres mi Pokémon Te capturo Pokémon Ya tengo un Pokémon tipo piedra Un Pokémon tipo piedra Un Voltor Vamos a ver, Voltor Vamos a ver si me cabe aquí en la Pokébola Ahora eres mi Pokémon Sí Capturé tu corazón Cabum Siento un Pokémon Cerca de aquí ¿Dónde está? Ah, qué hermoso Pokémon Ah, eres mía Te capturé Ahora estás en mi corazón En mi corazón Se fue Ah, no, eso es Digimon No Te capturé Cangascan Cangascan Siento que es uno de fuego Y uno de agua Ya vendé Cuero Vamos a ver Están cada vez más Eres mía ahora Te capturé Ahora es mi corazón Eres mi Pokémon Eres mi Pokémon ahora Ahora eres mi Pokémon Esa es Sí o qué Eres mi Pokémon Diga ahí Ahora eres mía Te voy a capturar Y ahora es mi Pokémon Y ahora es mi Pokémon Pues tienes que luchar conmigo Una batalla Pokémon Vamos a una batalla Ahora eres mía Cásate conmigo, Pokémon Eso, eso, eso Se me fue la bola Pero no importa, dame bola a mí Ay no, pero cógela Cógeme la Pokébola Mira que yo soy Ash, que es tu madre del pueblo paleta Ah Pikachu, te capturo el Pikachu No, no, no te me escapas, no te me escapas Chuta, se me cayó la otra bola No, ya vas a ver Pikachu, ya vas a ver que la próxima te cojo Ahora sí, te capturo Voltor Eso Ah bueno, aguanta, aguanta, espérate No, creo que, creo que he hecho Pepo con otra Pokébola 20 latas más y eres mío Voltor Claro, esa es Ese man es Voltor, choquemos panza Voltor Buah Vamos a ver, vamos a ver Buah Dímidos del mundo Pokémon Pokémon Yo quiero hacer una gana de su Pokémon Te atrapó Ahora tienes que darme cola gratis, ya sabes ¿Cómo está la venta? Snorlax, yo te elijo No te vayas Ya, loco, creemos Ahora sí eres mío, Majin Boo Te acabo de capturar, ahora eres mi Pokémon Al fin encontré una pareja Pokémon Los voy a atrapar Soy enemigo del Pokémon ¿En serio? No, entonces te duelo una batalla Pokémon Vamos Chan, 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 chan Yo te atrapo Bien, capturé unas chicas hermosas Todo bien, amiga A ver, deme su número aquí en el Pokédex Sí Deme su número del Pokédex De Facebook Venga, la capturo en todas mis Pokébolas Ya, pues ahora sí La voy a capturar La voy a capturar con un besito No, no, a ella A usted Vamos Un duelo de besitos Con lengua Vamos No, yo no bailo Aquí tengo mi Pokémon Venga, venga, cuatro ojos No sé, ni siquiera está grabando Venga, cuatro ojos Sí estoy grabando Es guapa, huele rico Mira, mira, te quiero conocer ¿En serio? Mucho gusto, amiga ¿Cómo se llama? Melanie Melanie Lindos brackets Mi apellido es Ron Ron Ay, se está grabando Bellos brackets Me encantan No me odies No me odies Y usted, lindos dientes Lindos dientes de caballo De yegua Bella Sí, es abogada Abogada, abogada ponita Mira, aquí está mi Pokébola Me hacen levantar la Pokébola ¿Me puedes dar un besito? Ya, pues si me hago un besito Que ella me tiene que dar un besito Sí, dame, dame No, 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 no Ella sí Yo tengo novio Yo no puedo ser Yo tengo novio Tú tienes novio ¿Ves? No tienes Abogada, métame una demanda Métame una demanda Métamelo, métamelo Chao Me ponen los pies para que la besen Chao, amiga Chao Chao Pase lindo Al fin te tengo a ti Picañengo, chú Yo te elijo Ahora eres mía, te atrapé Estás en mi poder Estás en mi poder y te voy a entrenar Chan, 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 chan Chan, 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 cherry Sharkbola Bola, 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 bola Bola, bola, bola Bola, bola, bιάflala Hasta el piso ¿wife? ¿Qué dice? Bola, 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 la, la, la. ¿Eh? Sí. ¿Qué es así? ¿Usted cómo hace para entrenarla a su Pokémon? ¿Cómo le entrena? En la cama. ¿Cómo le entrena? En la cama. ¿Usted le entrena en la cama? En la cama. ¿En serio? Chuta. ¿Cómo le encaman? No, en la cama le encaman. En la fuerza de ataque, rica. Causa placer la fuerza de ataque. Está bien, bueno. Ahora regresa a tu Pokébola. Un ki, un ki de marroneo. Es acá. No, es acá. Ahora sí te capturé. Ñengochu. Ñengochu. Así es, ¿no? Y cuéntame, ¿cuál es tu poder de ataque? ¿Cuál es mi poder de ataque? Además me gusta hacer el de... ¿El qué? Tú atacas en cuatro a las peladas, ¿sí o qué? Ese es tu poder de ataque. Entonces yo te puedo usar en un dolor Pokémon para que les ataques con todo. ¿Ya? Sí, ¿no? ¿Qué tienes, rasquiña? ¿Tienes ladillas? No. O sea, vienen Pokémon incluidos ahí. Eres Kangaskhan, los tienes ahí, metidos en las bolas. En las Pokébolas. ¿A cuántas peladas le das Pokébola tú? Algunas. ¿Algunas? ¿Cuánto tiempo llevas acá? ¿Qué haces acá? Aquí. Ajá. Yo aquí en Palma, yo estoy en Manaví en Fernando. ¿Cómo te llamas tú? Giancarlo. Giancarlo. Pelado Giancarlo para los sapos. ¿Qué te gusta consumir? Marihuana. Tienes los dientes verdes de pura marihuana, ¿no? Estás grifote. ¿Cómo? Estás grifote. Estás grifote. Ese es tu poder, la grifa. ¿A qué nivel estás? Al jefe, en la postura, en la postura. ¿Y tú conoces a la ñengomona que está por allá? ¿Cuál? La que está allá con el moño cebollero en la cabeza. Sí, es una amiga. ¿Es una amiga? ¿Con ella te grifiaste ahorita? No. 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 ¿Qué mensaje tú le darías a la sociedad? ¿Qué mensaje? Ajá. Que retengan a sus hijos, mandan los bien, pero no están bien. Ya. ¿A ti no te han tratado bien? ¿A ti no te han tratado bien? No. Yo no tuve apoyo de mi padre. Es un pelado que solo traté de salir adelante. Tila. Vaya por el buen camino, estimado. Jinx, ¿eres tú? ¿Eres tú Jinx? No. Sí. Yo sé que eres tú Jinx. Y te voy a capturar. Jinx. Te voy a lanzar mi pokebola. ¿Qué pasa? Sí. Vamos. Vamos. ¡Ah! Métete en la pokebola. Métete en la pokebola. Quiero conocer a Santa Claus contigo Jinx. Llévame con Santa Claus. Pero llévame. No, no molesto. No molesto que estoy trabajando ahorita. ¿En qué trabaja usted? No, en el trabajo. ¿En qué trabaja? En el trabajo. En el trabajo. En el trabajo con Santa Claus, diga la verdad. No, en el trabajo. En el trabajo. Sí. Trabajo, trabajo. Ya pues. ¿Cuánto cuesta el trabajo? Vale 20 y fui a la cama. ¿20? En serio. Ya pues. ¿Dónde? Aquí en el pasaje real. ¿En el pasaje real? Ya está aquí en el lado. ¿Será? ¿Y qué ofrece Jinx? ¿Qué ofrece? ¿Qué queda que lo ofrece? ¿Amor, comprensión y ternura? Ah, ya. Esto está bueno. Está bien. Bueno, pues ¿y siempre pasa acá? Sí. Ya pues Jinx, entonces yo la vengo a ver cualquier rato. Ok. Chévere. Y ahí jugamos con las pokebolas de una. Ya está. Conténtate de lo que tienes hoy. Amigo, ¿usted es un maestro Pokémon? ¿Pokemón? ¿Pokemón? No, 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 no. Soy de la sana doctrina del señor. ¿Por qué? Porque aquí estaba buscando un maestro Pokémon. Que estábamos compartiendo pokemones. Ah, no. Ajá. No, no. Son animalitos que capturamos en estas bolas. Ah, no, no, no. Las pokebolas. No, no. No estoy dando el mensaje ahorita. ¿Y usted qué opina de los pokemón? No, no. Ahorita no le puedo. Entonces, señor, ahorita se entró en la palabra. Ya mismo podemos hablar. Hay mucha variedad de pokemones aquí en Guayaquil. Y tú también puedes capturar a tu monstruo y hacer lo que te dé la gana. Déjame un comentario acá abajo. Dale like. Compártelo en Bomba. Más que la gripe. Más que las pokebolas. Suscríbete. Y si no tienes canal de YouTube, hazme el favor de crearte uno ahorita mismo y suscribirte. Y suscríbete al canal de Loco Crespo. ¡Chao! Pokémon, te capturo. ¿Qué es la balada? Por culpa de tu amor. Ahí. Parararara. Vivo llorando. Ese es el Obama de Guayaquil. Por culpa de tu amor. Desesperando. En un... Escucha. ¡Suscríbete al canal! 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 Index. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por grabarnos así! Los capture, diga. Éle es mi Pokémon ahora. ¿Sabes qué? Te voy a entrenar Pokémon. jajaja la plena aquí que? chato, no me firme ya no se pitea ya pues lo duelo a un duelo Pokémon vamos una batalla usted no se pitea? usted no se pitea? usted se pitea cantante? vamos a un duelo Pokémon pues? no, yo en música estoy un duelo de música pues entonces a ver cántese algo ahorita Cante usted primero Ya En vida que me quisiera En vida que me quisiera Ya, ahora usted, va Soy un loco sin remedio que está preso Y no siente tus caricias y tu cuerpo Yo no sé qué pasaría si una noche Te buscara entre mis sueños Y te encuentre en otros brazos Amarrados a tus besos vida Vida mía Yo te quiero Como quieren los amantes en enero Vida mía, yo te amo Yo te quiero Como el sol ama el verano Como quiere un lobo en celos